Es el proyecto de ir incorporando materiales. Al ir incorporando materiales, esto tiene el sentido de ir incorporando formas de decir. Es decir, yo tengo esto, hago esto, pero además tomo un metal, lo enrosco, hago una cosa que no puedo hacer quizá de la misma manera que con el otro material. Esto es otra de las formas de expresión muy contemporáneas, además. La mezcla de técnicas tenemos acá, acá tenemos todas las contemporáneas. La mezcla de técnicas, la mezcla de estilos, todo esto es muy importante porque da al artista. Por un lado, si está mal empleado, se puede decir, ah, mirá qué confusión. Pero si está estudiado, si está analizado con profundidad, realmente da una gran libertad al artista. El poder incorporar materiales, utilizar lo que se le antoja. Bueno, siempre que lo haga con un criterio artístico, ¿verdad? Bueno, acá tenemos otra.